hola buenas buenas muchas gracias por invitarme estoy muy contento de estar en el word camps en jose costa rica 2022 mi nombre es roberto remedios y hoy estoy acá para hablar sobre formularios accesibles con un plugin que se llama gravity forms que vamos a ver en la presentación de hoy o cuáles son los tópicos principales sobre todo que esa accesibilidad principios básicos de accesibilidad los tipos de accesibilidad que hay que es el plugin o que es la herramienta que de la cual vamos a estar conversando gravity o gravity forms qué campos disponibles tiene gravity form y luego buenas prácticas de accesibilidad tanto como layout en tamaños responsiveness contraste ayuda visual en los formularios buenas prácticas como barras de progreso steppers features que da gravity forms como indicaciones especiales en campos específicos configuraciones y validaciones de estos campos con algunos legos que son muy importantes la descripción y mensajes personalizados a la hora de hacer validación y por último vamos a hablar un poco sobre el standard area o área y la construcción del doom de html y como gravity forms juega con estos parámetros para hacer sus formularios 100% de 100% accesibles entonces accesibilidad las estadísticas nos dicen que al menos el 20% de la población mundial tiene una discapacidad ya sea visual motriz o cognitiva dependiendo de las definiciones de discapacidad entre el 2 y el 26 por ciento de la población occidental vive con una de estas al menos uno de cuatro adultos o sea alrededor de 61 millones de personas esto en américa tiene una discapacidad que afecta su vida por lo tanto es bastante evidente que su sitio web si no es accesible excluirá a una gran población y al mismo tiempo perderá un gran público un gran market para sus productos grandes rasgos cuando decimos que un sitio es accesible queremos decir que el contenido de su sitio está disponible literalmente para cualquiera y que todos pueden interactuar y manejar su funcionalidad por eso hacemos mucho enfoque en el uso de sitios web desde el teclado en el uso de sitios web con otras herramientas de hacerle por el baile teléfonos etcétera entonces algunos hechos de accesibilidad los sitios web inaccesibles pierden casi el 20 por ciento del tráfico que podrían estar generando y lo que es peor este tráfico se va a redirigir a sus competidores o a las personas o a los sitios web que si se han tomado el tiempo de hacer su sitio accesible porque porque cuando no hacemos nuestro sitio accesible básicamente excluimos a una parte de nuestros usuarios los sitios web inaccesibles en ventas según una encuesta realizada por click away el 71 por ciento de los usuarios con necesidades abandonan el sitio inmediatamente eso quiere decir que perdemos muchos usuarios y para ser honestos el poder adquisitivo de muchos de sus usuarios es bastante alto lo cual representan hasta 12 mil millones de dólares al año un sitio inaccesible puede enfrentar también demandas desde el punto legal acá en costa rica tenemos una legislación que empezó a regir hace unos años donde se pide que al menos todos los sitios gubernamentales y los sitios de dominio público tienen que tener un nivel de accesibilidad doble a en los próximos ocho años igual si trabajamos para un banco si trabajamos para algo que está disponible para el público hay que tener muy en cuenta eso en otros países donde la legislación es más fuerte tal vez como eeuu hay organizaciones que se dedican a buscar sitios o lugares inaccesibles para poder crear demandas y no lucrar pero crear concientización con 100 visitación para que las personas tengan acceso a la información entonces es muy importante ser accesible y estos son algunos de los hechos otro fact es que nuestro usuario más importante cuando tenemos un sitio web es google google es un usuario ciego y ve lo que una persona ciega puede ver o escuchar lo que una persona sorda puede escuchar por lo tanto trabajar para google nos garantiza que vamos a tener mejor visibilidad y al mismo tiempo trabajando para google estamos trabajando en accesibilidad por otro lado accesibilidad es una parte de la usabilidad que está dentro de todo el proceso de user experience y que nos garantiza una mejor experiencia para el usuario los formularios básicamente son el primer punto de contacto que se tiene entre usted y sus clientes ya sea que necesita una dirección de correo electrónico aceptando pagos en línea o simplemente un chat de conversación o soporte un sitio web verdaderamente accesible de invertir en un generador de formularios que le permita crear formularios efectivos donde pueda comunicarse con todas las personas gravity forms está comprometido con la accesibilidad y cada vez trabaja en tener extensiones o plugins o incluso el mismo por más accesible en los últimos años ahí ha experimentado un importante rediseño los últimos dos años se contrató un experto en accesibilidad y ayudaron a hacer toda una un rediseño y un replanteamiento del blogging estas son algunas de las características que encontrará usted en el nuevo rediseño el html 5 es mucho más robusta usa tags específicos que le ayudan a los browsers a decidir los nombres de los de los elementos para interactuar con algunos algunos dispositivos como lectores de braille voiceovers tenemos una bueno gravity forms tiene una sección de comentarios mucho mejor que ayuda a los usuarios ciegos o con problemas de visión tiene una opción para proporcionar errores personalizados en cada uno de los formularios lo cual cognitivamente ayuda mucho a usuarios que tengan algún alguna discapacidad cognitiva y así más claros tiene una usabilidad avanzada del teclado podemos navegar todo con tap control y con las diferentes teclas que tenemos en el teclado desde el admin los campos de configuración también son muy accesibles para personas que tengan discapacidades puedan crear ellos también formularios que sean muy accesibles tiene una documentación bastante amplia y tiene una comunidad entonces cuando enfrentemos algún problema podemos ir a este lugar y buscar una solución específica y por último vamos a decir que gravity forms trabajó en enfocarse en obtener la validación doble a de wcg y eso lo hace bastante bastante accesible que nos ofrece gravity forms básicamente es un generador de formularios donde tenemos primero que nada ya es guremberg entonces desde guremberg lo podemos usar y podemos usar el generador de contenido de drag and drop para echar nuestros propios campos y nuestras propias opciones es 100% accesible y compatible con muchos devices podemos importar formularios de otros lados tenemos compatibilidad con otras herramientas herramientas de marketing y herramientas de pago tenemos diseños para varias columnas se puede guardar y continuar se pueden hacer formularios complejos compaginaciones los formularios son 100% responsivos tenemos lógicas condicionales que es la lógica condicional que por ejemplo si tenemos un campo como quiero una camiseta xl qué color entonces van a ir saliendo cada una de las cosas o por ejemplo voy a pagar en efectivo cuáles son los datos de pagar en efectivo o voy a pagar en tarjeta y salen los campos relacionados a la tarjeta eso es más o menos lo que dicta la lógica condicional tenemos soporte para el contenido multilingüe verdad ella ayuda en diferentes idiomas inglés o español se puede personalizar el css que básicamente también ese es el mismo principio que tiene guremberg donde vamos a usar bloques y los nuevos bloques pueden ser personalizados por css tienen más de 30 campos en formularios y se pueden combinar etiquetas en diferentes formas gravity forms tiene un precio anual para un sitio de 59 dólares para multisitio para multisitio 159 dólares al año y el lo cual nos permite formularios con formularios ilimitados de hecho quédense al final de la presentación para los asistentes al word campus ahorita pueden obtener un descuento qué campos tenemos disponibles los checkboxes drop downs ocultamiento campos específicos de html inputs de números page breaks párrafos o texto radio buttons inputs de una línea inputs de varias líneas inputs específicos para direcciones inputs para usar captcha entre los captcha no son recomendados en accesibilidad ahí están espacios de consentimiento como para aceptar condiciones inputs de fecha inputs de email inputs para subir archivos inputs de lista inputs de selección múltiple inputs de nombre inputs de password inputs de teléfono o número de teléfono para hacer encuestas tenemos repeaters también para hacer cosas más dinámicas inputs para firmas o signatures inputs de tiempo o inputs de url de un website en que nos ayudan todas estas cosas que cuando trabajamos desde un contenido accesible cada uno de nuestros inputs le dice al usuario exactamente qué es lo que va a esperar de ese campo entonces a la hora de validación si estamos usando uno de teléfono va a esperar cierta cantidad de caracteres telefónicos podría variar código de ciudad etcétera si estamos utilizando por ejemplo el de correo siempre va a estar esperando un arroba y un punto como un punto con una extensión que básicamente sea de correo y le va a ayudar a los usuarios también a generar contenido más fácil y hacerlo de forma más eficiente como dije antes son 30 no voy a leer todos los otros pero contenido para generar cobros a través de tarjetas de crédito de crédito extensiones a paypal que check out extensiones a productos directo con commerce extensión es al chipping a post específicos categorías de post trabajar también directo con costum fields trabaja con exerce con imágenes con tags con títulos con campos específicos con máscaras de inputs y bueno acá tienen la documentación no se les voy a leer todos porque son bastantes pero bueno lo que venimos cómo funciona gravity forms como pueden ver esta es la interfaz que genera gravity forms en este punto llegas a algo como guremberg y tenéis un drag and drop donde en el lado derecho tienes un panel con todos los elementos o los bloques disponibles y luego vamos a empezar nuestro formulario dentro de cada uno de estos campos tiene configuraciones adicionales verdad sin embargo podamos decir desde que desde el punto de vista de la de ley o verdad para crear un formulario accesible tenemos que tomar en cuenta mucho los tamaños de texto los tamaños de los de los objetos que van a ser clickeables y usar buenas prácticas gravity forms tiene una sugestión acerca del contraste como también lo tiene guremberg para cumplir el contenido doble a de porcentual de 1 a 4.3 usa mínimo 18 puntos en bolt para la mayoría de las cosas tiene un área mínima de los botones de 45 píxeles por 45 píxeles lo cual lo va a ser más muy friendly para las personas que tienen que hacer clic con los dedos y al punto de layout tiene layouts en columnas tiene diferentes layouts para los deivos como lejos en el lado superior lejos en vedados lo cual hace que nuestros formularios sean más inclusivos y más accesibles obviamente podemos hacer costumizar como costumizaciones y podemos irnos un poco más allá ya sea del lado mucho más accesible o de un lado que no vamos a ser tan accesibles entonces siempre hay que tener cuidado y cuidar estas prácticas al final gravity form se preocupa mucho por crear enlaces significativos por el contraste o el color que estamos usando por tener navegaciones consistentes por tener componentes consistentes por tener siempre usos de encabezados por zonas esto sobre todo en los break lines tener mucho cuidado con el tipo de letra que usamos la tipografía el tamaño de la tipografía la elegibilidad de la tipografía la largo de los formularios y por eso es que la tipografía incluye este tipo de steps porque si vamos a crear un formulario que tiene 20 campos no es bueno crear una sola página sino que vamos paso a paso guiando al usuario donde lo tiene que hacer entonces funcionan mucho algunas de las buenas prácticas cuando generamos esos formularios es revisar el css revisar todas estas pautas que era antes entonces volviendo al como quien dice al actor estrella de gravity forms en cuanto a contenidos accesibles y a formularios accesibles w3c recomienda el uso de barras de progreso para completar formularios esto porque si tenemos formularios muy grandes el usuario tiene que hacer mucho scroll down uno pierde el hilo de que es lo que está haciendo dos a la hora de hacer validaciones tendría que validar 20 campos versus validar cuatro o cinco campos y hacer que se recuere más rápido un error 3 se hacen menos abrumador menos repetitivo lo cual hace que tenga mejor de estabilidad entonces básicamente se ven así great forms posee dos estilos uno que es como una barra porcentual o simplemente podemos decir paso uno paso dos paso tres etcétera donde configuramos esto tenemos un contenido que se llama progress bar y básicamente en el progress bar podemos agregarle un estilo de los estilos motivos que tenemos o podemos agregar un estilo que nosotros creamos por medio de css y nos va a tirar como cada una de las imaginaciones verdad como página una página dos página tres en el editor visual simplemente vamos a ver esto que dice page break y todo se va a mostrar en uno solo pero a la hora de ver el formulario se va a ver diferente de nuevo entre page break y page break puedo ir echando cada uno mismo bloques o menos componentes campos específicos para ir creando y generando los diferentes pasos pero acá está el ejemplo de cómo se vería entonces entonces para poder crear un formulario accesible es vital que comuniquemos exactamente qué es lo que necesitamos de los usuarios y guiemos al usuario paso a paso o sea que quitemos todo el contenido que no sea 100% necesario por qué porque cuando trabajamos en ventas en marketing lo que estamos buscando es ese con ver conversions y queremos hacer que el usuario llegue más fácil del punto a al punto b digamos que estamos vendiendo y que llegue más fácil del punto donde selecciona nuestro producto y paga nuestro producto en todo este proceso el usuario crea o tiene que seleccionar varias cosas entonces por medio de sus formularios lo hacen más fácil las instrucciones generales en los formularios es una práctica súper recomendada por W3C y Gravity Forms tiene una parte de descripción donde podemos agregar esto y decirle al usuario como es básicamente este es un formulario de ventas vamos a requerir el paso A, B, C, D para que llene toda la información al final va a obtener un correo de confirmación etcétera entonces con este campo de explicación estamos asegurándonos de que hay como una buena usabilidad y buena accesibilidad en cuanto a los campos específicos como comenté antes cada uno de los campos tiene validaciones y descripciones específicas acá tenemos un ejemplo de un campo de email donde el input específico es un tipo de input de email y donde tenemos un fill label que también va a servir más adelante como area label o descriptivo tenemos una descripción del campo que también va a dar mucho para la parte de cuando la gente usa voiceovers y vamos a tener diferentes características y esto se implica entre todos los campos por ejemplo cuando un campo es requerido cuando no debe ser duplicado o cuando queremos confirmaciones de ciertas cosas pero bueno básicamente así se ve la configuración de un campo de email y cada uno de los campos tiene sus propias validaciones entonces etiquetas o labels un etiquetado deficiente puede hacer que las personas no pueden identificar qué es lo que están haciendo por ejemplo por ejemplo si yo tengo un campo de nombre apellido correo y todos los dejo sin descripción o sin label todos van a aparecer iguales entonces el usuario puede que se pierda entre si es nombre y apellido junto o si el correo va en un lugar u otro lugar entonces las etiquetas son muy 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 importantes a la hora de crear estos formularios porque son el apoyo que tienen los usuarios incluso más allá de las etiquetas se debería usar un apoyo visual o sea como un icono que diga hey este es correo entonces tengo un sobrecito de correo este es de nombre entonces tengo como una personita un icono de personita además de eso tenemos los campos de descripciones las descripciones sobre todo son para agregar información adicional que el usuario necesite saber saber por ejemplo estamos llenando en el campo de tarjeta de crédito de código de seguridad muchas veces solo ponemos cvb verdad y la gente dice uy qué es eso entonces podemos poner un campo adicional que diga bueno este campo es el que sale el reverso de su tarjeta y son estos tres cinco siete números que salen ahí entonces los campos de descripciones son muy útiles en este aspecto y además podemos tener campos de descripciones ocultos que van a ser muy útiles sobre todo para las personas que tienen un impedimento visual y tienen que usar un voice over o un teclado braille mensajes de validación gravity forms también muestra por default un error predeterminado para cada caso sin embargo de nuevo cuando hablamos de idioma cuando hablamos de productos específicos podemos crear nuestras propias validaciones verdad y podemos crear nuestros propios mensajes de validación cuando digo esto no es solo poner un texto específico cambiar a un color más llamativo sino también por ejemplo agregar iconos que digan ella hay un error acá que tomemos el caso de que cuando hay una persona que es daltónica y no ve los colores tal y como son podemos poner un borde rojo pero una persona daltónica ni siquiera se da cuenta entonces el usar un icono de alerta en esto nos va a ayudar a decir a la persona ella que hay un error de nuevo tratamos de no usar sólo colores o sólo bordes o mensajes de errores sutiles sino usar textos descriptivos inclusive una iconografía que le ayude al usuario a entender dónde es que está fallando para continuar con el proceso de gravity forms tiene mensajes de validación específico lo cual hace que sea una herramienta suma sumamente accesible este es un ejemplo de básicamente un input de nombre donde tenemos un paper place holder verdad que sería una indicación adicional que le damos al usuario donde tenemos el nombre del campo donde tenemos una descripción de este sería en el date y bueno por ahí tiene que salir también lo de validación las validaciones gravity forms muestra mensajes por default como ya dijimos antes pero pero podríamos encontrar ciertos problemas de accesibilidad como que podría esto como tirar solo un texto y tenemos solo un borde diferente por eso el uso de ellos podemos configurar en cada uno de nuestros campos que nuestros mensajes de error sean compatibles para los estándares de WCAG seleccionamos la configuración que que por ejemplo usar lógica adicional para cuando se envían los botones verdad no no por ejemplo en gravity forms podemos hacer eso si tengo un error en uno de mis campos el botón de enviar no va a estar activo hasta que llenemos todos los campos requeridos mi botón de enviar va a estar activo vamos a hacer validaciones al momento en que dejamos cada uno de los campos que por ejemplo si tengo como requerido el nombre y paso al siguiente campo automáticamente me va a desplegar como él y esto es un campo mandatorio es un campo obligatorio necesitamos que lo llene para seguir adelante gravity forms trabaja mucho con estas validaciones como decimos los developers en calidad también tenemos validaciones a la hora de crear nuestros formularios y a nivel de accesibilidad nos va a empujar a ser más accesibles entonces por ejemplo este es un caso donde estamos creando un input de nombre y no le hemos puesto un label específico entonces gravity forms nos tiene una alerta como es muy importante que llene este label para que tenga un contenido más accesible y eso es uno de los features para crear este contenido que va más allá y que ayuda a generar contenido más accesible también tenemos validaciones a la hora de hacer contenido lógico como dije antes que mostramos un campo específico si tenemos una opción específica pues bueno cuando utilizamos esta versión gravity forms nos ayuda a validar que sea algo coherente y algo que vaya a funcionar o que al menos todos los campos estén llenos hay una serie de configuraciones adicionales que debemos tomar en cuenta si queremos crear formularios accesibles por ejemplo tener activado en gravity forms el css determinado analizar o tener activado la opción de crear una salida con html5 donde cada la diferencia entre html4 y html5 es que en html5 vamos a utilizar más los inputs específicos para cada uno de los campos que requerimos para hacerlo mucho más accesible nos va vamos a intentar con gravity forms podemos cambiar la configuración de donde queremos tener nuestras etiquetas entonces usualmente la vamos a tener alineadas en la parte superior sub etiquetas en la parte inferior o por encima de las entradas podemos tener un mensajes tener activado el resumen de validación esto ayuda a que si tenemos un campo que es mandatorio y nos movemos a otro campo se desplieguen los mensajes automáticamente y no hasta que le debemos enviar algo verdad tenemos la opción de indicar los campos obligatorios asegurarnos que cuando un campo es obligatorio marcarlo ahí para dejarlo podemos utilizar textos más descriptivos para los botones de enviar o porque que nos den un contexto más acorde a nuestro formulario y podemos habilitar el marcado de contenido heredado o debería estar deshabilitado como buena práctica ok entonces que vamos a hablar sobre el standard area o accessible rich internet applications básicamente estos son un conjunto de atributos que definen la forma en que nosotros creamos el contenido web y esto especialmente cuando usamos javascript como todos sabemos por detrás de wordpress ireact que es una libre de dn javascript Gravity Forms no es la excepción y crea su contenido en el lado del usuario para renderizar mucho más rápido entonces utilizamos muchas veces etiquetas area cuando no utilizamos contenido html5 por cierto la primera regla de area es no usar area tiene que usar html5 pero en dado caso que no tenemos una etiqueta específica para utilizar un html5 podemos usar area area básicamente modifica la semántica de un elemento y puede dar una indicación a los browsers o al dispositivo que lee nuestro contenido podemos agregar roles, estados, relaciones y descripciones por ejemplo una imagen darle un gol descriptivo para que le ignore el voice over o los estados cuando tenemos una lista y hay algo que está marcado o relaciones de un contenido a otro eso es bastante bastante importante a la hora de crear contenido contenido accesible y crear nuevos patrones que en el html no existen entonces de nuevo uno de los ejemplos que puede usar Gravity es que cuando tenemos un error cambia el rol de un div a un alert ¿verdad? o en un cambio cambia un alert el rol y eso dispara automáticamente que digamos area tiene muchas etiquetas alert marquee slider combo box article listing status listbox definition node banner links radio buttons tooltips tree y todos esos elementos ya existen como inputs la primera práctica que tenemos en Gravity Forms es utilizar los campos específicos no vamos a utilizar un text fields para que la persona ponga un email porque ya existe un campo de email pero en dado caso extremo que no lo pudiéramos usar usamos el text field con eso y le ponemos un rol de email para dejarles saber al usuario entonces tenemos todos estas etiquetas en area y si hay que cambiarlo podemos personalizarlo estamos contra el tiempo un par de tips finales siempre utilizar etiquetas visibles tener un orden lógico entre los elementos revisar siempre el contraste de color nuestra tipografía versus el fondo las imágenes textos descriptivos diseñar estados claros de desplazamiento y enfoque sea para las alertas hacer que nuestro formulario sea fácil para que la gente lo pueda usar fácilmente que tengamos controles de estilo que sean fáciles de usar que el tamaño de nuestra fuente mínimo sea 18 puntos o que está en 15 16 píxeles en la configuración que tengamos como ya mencioné antes alineador en la línea superior en las etiquetas y subetiquetas bajo las entradas que los botones de formulario condicional tengan como un buen uso habilitar el marcador el creado como desactivado evitar el uso de secciones múltiples porque esto es difícil para leer en muchos de los formularios en lugar de eso hacer radio volumen y evitar el uso de bloques de html que no vayan a contener elementos html 5 que dejen como más claro qué tipo de contenido es evitar la versión 2 de recaptcha donde nos va a pedir ciertas configuraciones de formulario yo no sé quién ha usado en google esto que nos dice y dígame dónde hay un barco y nuestra cierta de fotos una persona con una discapacidad visual no podría llenar este tipo de validación por lo tanto estaríamos destruyendo dentro de nuestros formularios entonces hay que tomar en cuenta un poco estas cosas y bueno es en línea no tenemos preguntas el día del evento voy a estar contestando todas las preguntas pero eso sería todo por hoy muchas gracias de nuevo gracias a la organización de WordCamp San José y gracias a Gravity Forms busquen la información y Gravity Forms va a ofrecer cierto precio especial para los asistentes y eso sería todo gracias